como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal que vamos a hacer hoy hoy vamos a probar esta que es de la línea Beauty Anko duele para quitársela un poquito ya entiendo porque dice que es contra el acné, la grasa, todo porque de verdad se adhiere a la piel bueno mis amores esta mascarilla es hacia arriba se brilla la piel se pega bastante a la piel se siente bastante limpia si eres de piel delicada tendrías que probar en esta área para ver si resistirías cuando te la quites porque de verdad se pega bastante a la piel se retira con agua tibia el excedente de crema de la mascarilla de lo que te haya quedado y luego te echas tu crema hidratante espero que les haya gustado el video la mascarilla de la línea Bad Beauty Anko que contiene colágeno y oro colágeno de oro este sirve para el acné, los puntos, el envejecimiento y las líneas de expresión espero que les haya gustado el video que se suscriba, le den un like y lo compartan besos a todos su cara de decepción mami yo le dije jajaja fue por este divertido jajaja le hice la crema a mi mamá digo mi mamá se echó la crema y no la estaba grabando y ahora tiene esta cara de decepción será famoso no yo no sería es yo lo no yo no ches